pero no lo pusieron el de ayer lo pusieron amarillos nosotros si tú dijiste más grande que el huevo de dray tú fuiste que dice huevo de youtube pero yo reclamé y me lo devolvieron gracias a dios son dos pesos pero con dos que para 15 pesos no te lo regala así que dos pesos no pueden ser nada esa idea fue tuya qué idea no claro cuando son malas son mía era buena la idea era buena que drake posteando eso o liqueando eso fue una puya para boni enseñar huevo tuvo así primero como mía 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 fíjate que yo pensé que el primero iba a enseñar eso era boni fuera de coro es que el primero que lo enseñó fue arcángel entonces tú sabes iba a ser segundo el tercero eso escriben en su teléfono buscan y lo ven ay ya dígame dame tu twitter no quiero que se lo ponen y se lo enseñan no quiero que dame tu twitter yo creo que con twitter yo creo que con twitter tú entras twitter o es masacre o es pornografía en twitter le cae el no por papi es lo que da en twitter fue que se liquido esa mierda yo me aleje de twitter gente de GTA del cartel hay un mods así ha llegado youtube que uno tiene que hablar en Clau y Morse hasta que ellos se den cuenta ya no te lo puedo hablar de nada no pero por eso ya mismo ah no ya estamos en twitch verdad estamos en twitch que tenemos hoy estamos mareando mucho que tu tienes nosotros hablamos de eso loco que tenemos hoy tiene que llegar 10 minutos más temprano ya no tiene que había que grabar el backstage por eso es que llega temprano hay que llegar 10 minutos más temprano para saberle que vamos a hablar eh concierto estaba duro ¿de qué era? ¿de quién era? ¿concierto de quién? Mitzky eh una artista que le gusta a mi novia ¿quién? una artista que le gusta a mi novia a Mitzky ¿qué canta ella? sabe como oh my god y tú dice que estaba bueno te voy a decir la verdad ¿quaduro? pero y si estaba bueno tú brincaste y te lo voy a hacer eh diga a ti es lo que te gusta tú Donati come 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 coño esa es la mierda ¿a quién no le gusta Donati? la mierda mentira Donati durísimo Donati esa bocina la crítica de la bocina eh están pidiendo mi gente están pidiendo que aquí pongamos una vaina de vuelta ¿quién es ese? ¿Tolentino? ¿es Tolentino? Jago espérate viene el mejor el mejor aquí ¿quién es? ¿quién es? Donati ese tipo está preso preso soy un sádico malvado soy un sádico malvado yo me edito yo me edito yo en el medio del basura yo me edito Julio estaba adotrinado ya lo que pasa es que Julio los principiantes mira tiene como 75 mil horas en esa cámara no no la ha tocado no la ha tocado no la ha tocado por tu culpa esa cámara no nos va a ver a nosotros lo close o no lo pone por tu culpa esa cámara no nos va a ver a nosotros es pa' acá y pa' acá ya diablo no existe ya esa no existe diablo el diablo y pa' que la compramos mira vieron lo de o lo del juego entre ellas papi el collab que no pedí ni esperaba pero estoy muy agradecido de que se dio diablo channel chart ¿de qué deporte? ¿sabes quién es channel chart? ¿sabes quién es channel chart? ¿de qué deporte? balonceto balonceto el juego de celebridades de el juego de estrella de celebridades va a ser la semana que viene algo así la semana que viene creo que el jueves va a ser el juego de celebridades y va a estar va a estar Anuel va a estar Akai en el mismo equipo Kaisanat bien bien no sé qué va a ser Akai 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 pero Kaisanat 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 mide 5-2 sí algo así 5-2 Kaisanat es lo que yo digo Kaisanat como 5-4 5-4 5-5 te voy a decir la verdad no es de que por hey loco pero tú me pones de que un o habla de Anuel porque es el único que puede hablar tú piensas yo sé lo que tú vas a decir tú me pones un Anuel loco y yo luego y yo soy más grande que él y Anuel no me puede venir a frontearme a mí tú te sientes más que él por ser más alto más grande de todo de que Kevin Hart de que fronteándote tú puedes tener cuarto pero tú no eres más alto o Karol G tú voy a decir que Karol G y que la bichota la bichota yo vi en el libro muy importante del mundo que uno chiquito tumbón grande y con una piedra no pero no te vas a tú tapas los tiempos yo entiendo sí pero ya chiquito tumbón grande con una piedra no es que ustedes esta gente dice que 6-4 6-3 se creen gente uno le da un palo en los tobillos marido y cae como Goliat oye toma una galleta voy a poner mi cámara 50 y 0 y mide igual que yo va a seguir pero no estamos hablando de pelea estamos hablando de que tú no eres más yo no sé se fueron con el amargo estos grandes estos grandes nomás son duros de lejos están partiendo de pelea falta una pescosa biendad que fue que no respeta a Noel digo que no respeta a Noel digo porque chiquito digo porque chiquito no respeta a Noel ¿cuál es mi cámara? ya oye problema de grande y problema de chiquito arranca te pide lo de Dios dale dale para que te veas que los chiquitos ganamos dale 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 di los problemas de ustedes prende el piano prende el piano prende el piano dale problema de grande ese que era mi favorito ahora mismo si a mi también dale los problemas de grande no no tírale hay a los pequeños no problema de chiquito quitamos los controles pues tírale hay a los pequeños problema de pequeños y nosotros tírale hay tírale hay mira a los pequeños los pequeños tienen un problema porque para mi nunca nunca he visto a un pequeño perdónenme si ustedes se sienten pequeños no estoy hablando de ustedes dale los flow duros hay unos flow que le quedan pero a ellos le quedan menos flow de ropa amplia amplia cámara amplia cámara amplia cámara que quiero ver no 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 de willow de la reacción que quiero verlo primero que nada hay que identificar que chiquito que alto y que flow no entiendes y hay que identificar esos tres chiquitos para mí es una persona varón 5 8 para abajo usted para mí es un enano al lado mío soy enano ah pues yo estoy heavy dale tú tira el hey para los altos oh muchachos yo lo que más tengo es problema para los grandes oye los grandes mayormente ya los 30 y pico ya no pueden doblarse bien le duele la espalda no voy a discutir eres 63 para arriba y te duele la espalda dóblate no voy a discutir mira no saben ni de la cintura porque parecen es una goma a pinchar si yo te digo a ti que recoja algo que se te cae en el piso 5 veces se te dobló el espalda yo tengo 3 años trabajando ustedes saben donde y me duele la espalda loco estoy igual ya no aguanto loco yo siento que ya hay igual fracasión que se me va a caer yo me voy a salir de ese trabajo miren 23 años 21 ya pero te va diciendo mi edad yo tengo 25 y trabajo en de los 14 años construcción y no me duele la espalda es que esto es más yoke yo creo que soy chiquito dale con problemas de un grande problema de un grande yo tengo que ser que este problema lo grande él sabe que no hay cuidado lebrón te está mirando somos perfectos tienen que bajarse por una puerta todo el tiempo es así no tengo uno en el momento ese no era el tema yo no sabía que iba a hablar de eso no tengo uno no es para entrar para entrar lo que te iba a decir no tengo una fly no tengo una fly ni yo tampoco los chiquitos son míos no 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 sea lambón di algo porque tú me involucraste para hablar sí verdad involucrador ya lo que no sé lo que yo creo que no hay que somos los mejores ya lo que no sé no hay muchas mujeres eso sí ok lo que te estaba explicando la confianza ustedes piensan que diga porque 6-5 6-6 pisotean díganme si está hablando mentira ustedes nada más son buenos para andar lado de una mujer ponme en close up dime si está hablando mentira ustedes 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 fueran mujeres un ejemplo ustedes son mujeres y viene un enanito por una persona bien bajita o más bajita que tú tú siendo mujer y que viene con tu flow y que a tirarte y que ha hecho mami tú estás buena ustedes no le van a acercar un muchacho que venga de que enanito pero que lo que baby que siento que si lo otro loco yo he visto esos miles de veces en puerto rico como se la montan ahí mismo a la cara de ellos bueno sí pero yo también yo tengo un panita y le voy a dar payola que se llama fénix ese le da por el hombro a Willow por el hombro a Willow manito y tú ni volviendo a nacer ni volviendo a nacer va sin gama que ese tipo ese tipo ya ha detonado puerto rico a Rafaela a Rafaela tú sabes cuál es Rafaela la que estaba con nosotros ya si tú tienes chavo pero que él está pecando la hermana es Rafaela que él está mangando tú sabes cuál es porque si está mangando ratrera yo puedo tener un billón de ratrera no te acuerdas de Rafaela la hija de la amiga de mami que si va a peinar ya no la conozco que tiene el hermano que se llama Rafaela no la conozco no sabemos por qué es Rafaela te la voy a enseñar después no me la hice no me la enseñe Rafaela muy linda hermosa mira y tuvo con Fénix ok ok lo vi lo del juego de estrellas o sea que no me gustó que nada más está está Noel coño pero mucho hicieron métanme métanme Osuna métanme métanme un David tú eres loco David ahí está todavía no llega ya mira cómo me va está rompiendo durísimo pero porque la gente que sale en esos juegos de estrellas están ya en los ojos exacto exacto es que eso se hace con un propósito de llamar al público fíjate y Anuel me sorprende esa gente pero por eso me sorprende tú no vas a mencionarte a dos que lo están metiendo yo creo que Anuel que los otros esos son los que ustedes desconocen está Michael Parsons que juega para los Dallas Cowboys el jugador mejor de defensivo pero ustedes no ven el fútbol americano está un montón de ¿no está Aiden? ¿ah? Aiden no Aiden no está que bueno que no porque calle más grande yo creo que Anuel se va a volver un arcángel esa comparación no está está bien pero yo me refiero en sentido que tú sabes que Anuel un ejemplo Anuel no tiene sonido ahora mismo él no ha sacado temas pero ¿cómo que no tiene sonido? ¿cómo que no tiene sonido? estamos esperando el luces tenues vamos a explotar la mesa hay que buscarla por eso estamos esperando el coso pero luces tenues sí está bien pero eso tiene tiempo estamos esperando ah pues así está la música sí a dos días dos días viejas esa canción y yo la escucho doscientas veces más está bien porque yo la escucho todos los días está mi favorito en iTunes pero yo digo Anuel ¿verdad? se va a volver un arcángel refiriéndome que él no ha sacado un tema estamos esperando la reacción del tema este que va a salir ahora Anuel por fin y la gente lo está invitando al programa eso quiere decir porque él llama a Viu todavía entonces arcángel puede durarte tres años sin sacarte un tema y a lo que le invita una vez loco y coge tres millones de Viu esa entrevista ¿tú entiendes? para mí Anuel se va a volver un arcángel que cuando él hable la gente lo va a escuchar y no te va a tener que sacar música una de las cosas que ayuda mucho a Anuel en el aspecto de que le invitan a muchos sitios a hacer de esto es que es de los pocos latinoamericanos que está tan pegado tan grande como él y es bilingüe full full él va a un sitio mercado americano trae su fanaticada en español y luce bien porque te hablan inglés pero también tú dices que hay muchos pero esos otros muchos no tienen la misma no, no, Carol ya ha hablado duro en inglés pero que no tienen el único que hablan inglés es a Bonnie es más grande ¿tú sabes por qué yo siento que ellos invitan a Anuel? porque invitar a Anuel es como invitarlo a uno de ellos a un tigre ¿tú es un quiqueo? un ejemplo perdóname pero imagínate que inviten a un J. Willer a un Raúl Alejandro oh yeah thank you yeah this no es el mismo mood ¿entiendes? ellos con Anuel pueden y hacer lo que decimos la palabra porque es Anuel que está ahí hablando de Anuel esa foto es real la de Karol G con Taylor o eso ha editado ah si son igual es real ese Karol ah no ese Karol ese Taylor y Fiona no es digo pero es real cabrón no te edita se me parecía a la foto que tenía con Bad de año pasado en los Grammys oye te editao 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 eso yo vi una tipa ahí en los comentarios que como muerte a muerte de Karol G esa tipa ama Karol G tú dijiste eso si esa tipa entiende el código no pero relajado que se quille quince comentarios wey wey dame disculpame con absolutamente con nadie león el Hernández dioses ustedes no están bien hay algo ahí ¿qué hay ahí? una placa ¿qué es eso? una placa decimos ¿y nosotros tenemos eso ya? ah sí el mejor canal de Ready los otros lo pueden borrar ya descansa así no ya nosotros vamos a tener que hacer todos los videos coño todos los videos yo lo voy a decir yo guarde la foto de lo que tú hablas de Karol G eso lo que estoy buscando no me encuentro o sea no se ve tan malo ahora es un hombre si editado lo editaron bien no editado editado eso lo hago yo normal yo hasta fui a su Instagram para ver si es la que es pero Karol G estaba con ¿en quién? con los top con los top normal cabrón fue la que ganó el álbum del año no no pero estoy hablando de que ella le dedicó un párrafo a las mujeres con las mujeres que ella vio Taylor la conoce la conoce papi y Jaycee nosotros hablamos de eso Jaycee se fue ahí a los foques se fue a hablar esa gente lo conoce Jaycee dijo ah que está cabrón que el artista que más ganado Grammy de álbum del año nunca se ha ganado un artista del año no álbum del año que ha ganado Grammy en general Beyoncé es la más que ha ganado Grammy en general es la más que tiene y que nunca se ha ganado un artista del año close out nunca he escuchado una canción de Beyoncé oh si oh si New York ese es de ella el wow ah no hay que darle su Grammy hay que darle su Grammy y la escuchaste en español y hoy es el Santo Domingo la mejor es la más que tiene en Litoria claro está en español también pero te voy a decir la verdad yo creo ya la dejas tiene un Grammy como si ella es Flex en ganarse Grammy ahora pero oye te digo la verdad hay que dársela Karol G hay que dársela porque si tú te pones a ver en en la música urbana en la música en sí hay pocas mujeres hay pocas mujeres ¿te entiendes? y cuando sale una mujer no sé si ustedes se fijan por ejemplo y me perdonan John Mico ¿verdad? ella sube pero baja ¿cómo que baja? baja de que un ejemplo una cosa que no suba música otra cosa que no no baja un ejemplo ella está ella está ella está ella está en el renglón masculino ¿tú sabes quién se desapareció de las mujeres? Becky G Becky G ¿dónde tú estás? ¿tú sabes que quedó preñada y está por ahí Becky G Becky G tras que tras que tras que se desapareció le pichó a Lua Lua estaba loco por darle no porque porque Becky G el novio le pegó a Lua pero oye oye lo que te digo oye lo que te digo de Karol G ella manito ha logrado que da si mira como ustedes dicen que está llegando el nivel de Beyoncé y esa mujer loco que son de Estados Unidos y ya latinoamericana ¿qué latino varón macho tú ha visto que estás diciendo que está llegando esos niveles Bad Bunny ¿tú entiendes? Bad Bunny nada más entonces Karol G Manning viene siendo la Bad Bunny de las mujeres en latinoamérica normal la Bad Bunny de las mujeres ellas la comparan con los americanos y a Bad Bunny con los americanos está bien hablando de pareja se la doy ustedes creen que la parejita del momento la de Peso Pluma y Nikki Nicole ¿cómo se llama? viu viu eso mismo Nikki Nicole ¿duren? ¿ustedes creen que duren? va bien por ahora yo digo que no porque yo siento y creo que Peso Pluma tiene muchas malas mañas que todavía de las tías ¿tú crees? y él está como que tratando de aguantarse porque para mí él es un malandro pero como está con una santica yo creo que recuerda que es un hombre cuando ya tiene que cambiar yo creo que desde que se dé doline al frente de ella ya ya lo ha hecho y él está sano y se limpió ya no se limpió en el baño ya no le meto la llave yo siento que él cambió mucho hasta puede ser que bajó un poquito su tono de voz no no su música como que ya o sea cuando él estaba soltero como que él soltaba temas todos los días y eso es un culo ahora va a tener mamusa hablando claro va a tener mamusa romántica ahora va a tener mamusa romántica cuando se dejen que ojalá ahí va a haber ahora va a haber mucha música de amor de que tú eres la mejor que recuerdo cuando salimos cuando se dejen va a haber Teodoro Antoni Santos se fue se fue diablo pero pero así piensa uno como que diablo cuando se dejen es que me pasó por eso te lo digo no porque los artistas bien poco probable que duren bien poco poco que duren con la primera pareja altita diablo a noel poco probable a noel ahí te el ejemplo va a pasar una desgracia con 6ix9ine a noel eso todo el mundo lo vio venir porque demasiado rápido empezaron a hacerle de que se casaron en cuanto en un mes no pero que mira con Karol G como quiera fue rápido con Karol G fue rápido también con Karol G con Karol G como su tiempo pero yo digo que se dejaron rápido con Yerlin por un propósito no nada más de casarse tampoco no era de que nada más vamos a casarnos por amor yo digo que como mi opinión personal eso se tiene que tomar con tiempo también no diga para darle papeles pero que ellos tenían tiempo hablando y que ellos tenían tiempo hablando tan barrasa para eso puede ser uno no sabe exactamente pero que antes de nosotros dando cuenta ellos tenían tiempo hablando escondido porque ellos lo dijeron un mes 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 tenía 17 años porque era a los 18 que estaban hablando ese video de químico cuántos años tú tenías para que lo traje cuando ese video de químico mi madre jesús pero na gente suscríbanse denle like macha era macha Jailin por ese tiempo o el time tipo está la plataforma mi gente o ti o ti o ti la mejor mi gente míralo ahí no lo opinen dos veces chau chau